Mi nombre es Isabel, tengo 23 años y yo voy a contar lo que fue mi testimonio de empezar a conocer a Cristo. Yo leí algo que fue un llamamiento de amor porque no fue a través de dolor, gracias a Dios. Fue una necesidad que empezó a surgir porque yo sentía que algo me faltaba, o sea que algo hacía falta, que era como un rompecabezas que le hacía falta completar la ficha. Y empezaron a surgir muchas preguntas a mi alrededor, ¿no? ¿Quién era Dios? Si en verdad yo lo conocía, si en verdad yo estaba segura de lo que era mi fe, porque pues yo nunca tuve una idolatría así muy fuerte. Entonces no fue hasta que conocí a una persona que ya empezó a través de redes sociales a predicar de lo que es para ella el amor en Cristo. Entonces gracias a que yo conocí a esa persona como que muchas preguntas vinieron hacia mí, de yo querer tener esa relación que ella tenía con Dios, de yo querer tener esa conexión que ella tenía. Entonces yo me empecé a acercar a ella, a hacerle diferentes tipos de preguntas. Tengo la bendición de que tengo un familiar que también me puede instruir en la Biblia con el que estoy. Y también le empecé a hacer preguntas, a hacer cuestiones, hasta que él se ofreció a que hiciéramos una lectura de Biblia aquí. Que me cayó excelente porque aparentemente yo estaba bien, pero ya después cuando uno conoce a Cristo, ya cuando uno siente su presencia y lo ve obrando, de verdad que dices, estaba yo en un error. Y la gente no lo va a entender y te podrán decir fanática y te podrán decir todo lo que quieran, pero ellas no lo van a entender hasta que no sientan su presencia, porque ahorita actualmente mucha gente maneja el término de religión. Pero yo estoy segura que la religión no te va a llevar a ningún lado. Tú puedes ser cristiano, católico, testigo de Jehová y eso no te va a garantizar la salvación. Lo único que te va a garantizar la salvación es que estés seguro de quién es Dios. A veces mucha gente te dice, es que eres falta de fe, por eso te cambias de religión. Pero yo creo que cuando tú conoces quién es Dios, es cuando tu fe está en una roca, que así pueden venir un buen de problemas. Tú sabes que tú cuentas con la mano del Todopoderoso y que está ahí dispuesta a ayudarte. Y es inexplicable cuando tienes esa relación con él, esa oportunidad de poder contarle todo lo que te aflige y que ves las respuestas que él te da. O sea, de verdad es otra cosa. Yo creo que la lectura de la Biblia no te hace que cambies como tal de religión. Yo creo que la lectura de la Biblia son los consejos que Dios dejó, porque ahí está claro lo que a él le gusta, lo que a él le disgusta. Ya es cada persona si decide tomar o no su consejo. Él nos dio libre albedrío y yo creo que está en ti el que quieras conocer de Dios, el que quieras conocer las bendiciones, porque así como Dios ama, también Dios se enoja. Y si uno sigue en el camino del pecado, sabemos a dónde vamos a ir a parar. Y a veces decimos, es que no tenemos un pecado así muy grande como asesinar, pero al final del día es pecado y nada mejor que estar bien con Dios para poder garantizar una vida llena de bendiciones. Y de verdad yo te invito, o sea, no necesitas tener la edad que tengas para acercar a Dios antes de que sea demasiado tarde, porque hay muchos que se acercan a Dios cuando ya tienen un problema muy grande. Yo te invito a que intentes escuadriñar en la Biblia, a que intentes conocer de Dios, que no te importe lo que te digan los demás, porque yo sé, yo lo he pasado, que va a haber gente que quizás si no es piedra de tropiezo, pero que te va a empezar a juzgar. Pero yo creo que aquí lo importante es que te quites de esos tabús de qué va a decir la gente. A veces como joven piensan que ya casi casi ya no vas a ir a fiestas, ya no vas a hacer esto, ya no vas a hacer aquello, pero que te importe mejor quedar bien con esa persona que te puede juzgar, con esa persona que te puede dar una salvación, porque cuando Dios promete, es porque Él sabe que Él es el único que es capaz de cumplir lo que Él promete, porque ningún ser humano te va a poder dar una alegría, un gozo que te da cuando ya conoces a Dios y cuando estás bien con Dios, y de verdad, de corazón, y yo espero que este testimonio te pueda servir, porque de verdad es maravilloso, o sea, yo podría decirte que no sabes de lo que te pierdes, y deberías de hacer el intento de quitarte esos tabús de las religiones y de verdad acercarte a Dios, porque Él no quiere nada malo para tu vida. Si bien a veces nos cuesta aceptar la voluntad de Él, pero quédate con la idea de que Él es el único que va a desear tu bien, porque Él vino a este mundo a dar la vida por ti, y que eso de verdad se te quede muy grabado, y que mientras camines de su mano vas a ser más que vencedora. Este sería mi testimonio y una gran invitación de verdad a que conozcas y tengas una buena relación con Él, porque de verdad te va a cambiar mucho la vida como me ha cambiado a mí.